Eso, con dos hermanas. Una poseía poderes mágicos. La otra jamás tuvo ninguno. Su amor promovió con su infinito. ¡Métame tanto! ¡Claus! ¡Mamá, mamá, ayúdame! Slap, cierren las puertas. Las hermanas fueron separadas. Al menos aún vienen a sus padres. Sus padres están muertos. ¡Hola, soy Ana! Me casaré con un desconocido. ¡Eso va a explotar! ¡Nieve, nieve! ¡Corran! La magia fluye por mis cubos de nieve. ¡Existo! ¡El palacio de hielo! ¡Para mí solamente! ¡Sale aquí, Ana! ¡Piu! ¡Piu! ¡Mi corazón! ¡Qué espantoso! ¡Solo un acto de amor de verdad! ¡Aquí está el beso de amor de verdad! ¡Ana, no lo mereces! ¡Empre soy el malo! ¿Qué? ¡Y mi alma se vuelve hielo! ¡Por siempre! ¡Luego se descongela! Hoy él se despertó a los espíritus mágicos y nos echaron de reino. Esperamos enseñar la verdad sobre el pasado, pero no lo sabemos cómo, aunque él se escucha voces. Así que tenemos esa ventaja. ¿Alguna duda? ... 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